Desgracia, desgracia, desgracia. Es lo que tú elegiste. Te ofrecí mi amistad y me escupiste la cara. Desgracia, desgracia, desgracia. Desgracia, desgracia, desgracia. Si no hubieras sido tan egoísta, la muerte de tu amiguita hubiera sido rápida y sin dolor. Pero como me has hecho enfadar, voy a acabar con ella, divirtiéndome lentamente. Mary Jane y yo, vamos a pasar un buen rato juntos. No, 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 no. Mary Jane y yo, vamos a pasar un buen rato juntos. Señor Osborne. Peter, qué bueno que eres tú. Mató a todas esas personas del balcón. ¡El duende verde lo hizo! ¡Yo no tuve nada que ver! Ya no dejes que se apodere de mí. Te lo suplico, protégeme. Pero usted quiso matar a mi tía May y también a Mary Jane. Pero a ti no. Yo quise evitarlo, pero no podía hacerlo. Yo jamás te haría daño. Supe desde un principio que si algo llegara a pasarme, solo contigo podría contar. Sabía que tú me salvarías, Peter Parker. Y lo has hecho. Se lo agradezco mucho a Dios. Dame la mano. Cree en mí como yo creí en ti. He sido como un padre contigo. Ahora, tú conmigo sé como un hijo. Yo tengo un padre. Se llamaba Ben Parker. ¡Buen viaje, hombre araña! Oh. Peter. Que no se entere Harry. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Suscríbete al canal!